y bueno amigos se acuerdan que habíamos hecho dos vídeos en donde pues jugamos la primera versión del pico y racing y sólo habíamos competido lo que es con ley lan y ves pro pues el día de hoy he decidido retomar nuevamente la primera versión amigos antes de empezar con todo esto pues quiero explicarles muy bien porque hay unas cositas que no había explicado en el primer vídeo que hice la primera vez amigos de los que son los desafíos o los retos que los deja el juego pues lo bueno de esto amigo es de que cuando tú vayas completando los retos pues te dan lo que son más gemas amigos en cambio en la versión actual que está ahorita pues lo único que los dan sólo es una gema pues aquí dependiendo qué tan complicados sean los retos te van dando más gemas también te dan dos que lo más fácil pero yo he completado unas cuantas me voy a completar he completado ocho amigos ocho de 46 y también otra cosita que no les había explicado es que yo amigos no me había fijado para nada de esto siéndole sincero no me había fijado y es de que cuando vamos a mejorar o vamos a pintar el auto podemos ver amigos que no está la ruedita así se acuerdan que la ruedita el auto tiene una ruedita mios que lo podemos girar le podemos dar vuelta pues aquí no le podemos girar y pueden ver que aparte está el personaje a la par del auto es que no me había fijado de eso amigos siendo les hicieron me di cuenta hace poco amigos cuando instale el juego me di cuenta si no me había fijado para nada así que bueno eso era lo que le quería explicar y aparte que bueno los poderes todo está normal creo que no hay nada o un cambio en la primera versión eso es lo bueno lo malo amigo es de que si amigos y los vamos hacia atrás sólo está la rueda él y los desafíos diarios mío pero bueno vamos a girar de esto ya sé que no me haga hasta el está ese auto amigos yo sé que no me va a salir así que no me pues me voy a alegrar porque realmente me va a dar algo que no ocupe y si los dan moneda bueno las monedas me sirven ok creo que voy a dar un segundo giro amigos de cm suerte y se me sale algún premio mayor o me sale algo que por lo menos me sirva como mucho dinero pues el dinero si lo ocupo las monedas lo ocupo así que los da o no 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 amigos no qué es esto amigos qué es esto no amigos qué qué esto no es mentira no amigos no sé cómo cómo ocurrió esto acabo de ganar el auto amigos ok ok gracias acabamos de bloquear el este auto pero siéndoles sincero amigos no me lo voy a equipar porque tengo que mejorarlo hasta el siguiente nivel pero ahí lo tenemos amigos ok pero bueno vamos a seguir usando lo que es el el dune hopper ok porque es el acto que tengo mejorado actualmente y es el que vamos a mejorar en todas las series y todas las series que vamos a estar haciendo pues lo voy mejorando y luego pues los demás autos y si es que todavía pues tenemos tiempo para hacer más vídeos de este versión así que bueno amigos acabamos de ganar el auto que no sé cómo lo hice pues creo que tal vez el juego me vio pues con cara de lástima y pues me regaló el auto hasta acá me llega el olor a la pobreza pero bueno ese no es el caso amigo el caso es de que vamos a jugar amigos vamos a competir lo que es con nuestro querido amigo disco jimmy pero antes vamos a completar la última misión para ir a la bueno a la misión actual que vamos a competir con con disco jimmy así que no los distraigo más y bueno vamos a empezar así que no los distraigo más mío y esta vez sí ok vamos a hacer este pequeño salt medio si lo hacemos bueno amigos aparte amigos se acuerdan de que este juego tiene books en la versión actual tiene books pero amigos en esta versión lastimosamente no podemos utilizar books o al menos no hacerlo porque porque he estado intentando hacer algunos books pero no sale lastimosamente no se pueden hacer en la primera versión y después creo yo que está bien amigos porque aparte es una versión pues la primera versión del juego no creo que traiga books eso así que bueno vamos tomando atajo amigos y vamos a completar esto ligero sí ok voy en primer lugar ahorita mismo voy en primer lugar y va en primer lugar ok y va en primer lugar y pues bueno se adelantan todos que hay amigos todos todos están adelantando están dejando aceite y todo y a mí me dan el escudo que lastimosamente eso no me va a servir para nada no sé por qué esto si me sirve tiramos esto lo siento mi querido amigo besor y tenemos aquí al cipo le tiramos eso también al cipo lo siento cipo y el que va adelante pues sería lo que roxy roger no hoy no 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 pensé ok quiero esto no me va a servir pero igual no 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 ok amigos es que siempre tengo mala suerte que esa cosa me da a mí ok gracias eso nos da un poco de ventaja amigos para poder adelantarlos un poco y alcanzar a roxy roger vamos en primer lugar vamos a utilizar aquí la habilidad de lo que es ley la ni para que pues cuando lo detenga un poquito realmente esto no sirve tanto amigos pero creo que algo debe servir no ok ahorita mismo no me preocupo amigos vamos en primer lugar es mentira no nos alcanzan así lo único que los que pueden alcanzar es tirándolos un de abate ahí pero ni aún así porque igual ganamos y ganamos la carrera ok primer lugar amigos primer lugar ok ok me dan una gema y me dan un ticker eso me sirve lo dan más monedas también me sirve ok ok pueden ver amigos acabo de completar eso me dieron cuatro gemas amigos que les digo es que esto es lo bueno amigos de este juego de este juego me ha dado muchas gemas pueden ver amigos que no ha estado ninguna gema pueden ver ahí arribita pero antes de empezar voy a comprar lo que son amigos poderes porque los poderes amigos porque ya estoy aburrido de que me den siempre los mismos ok en este creo que en esto pues compraría lo que son entre el rayo amigos y compramos el rayo la confusión me sirve bastante que más los dragones amigos los dragones son bien pero bien importante comprarlos también así que los compramos y hoy si ya estamos preparados amigos los quedamos con sólo los cuatro las cuatro gemas que los han dado ahorita mismo y hoy si amigos vamos a lo que es lo principal en la carrera con nuestro amigo disco jimmy así que dijo jimmy espero que estés preparado porque el día de hoy vamos a competir contra ti y bueno pero esto lo vamos a dejar a un lado así que vamos a comer oh my amigos pueden ver amigos aquí lo dan 12 gemas por competir realmente no me acuerdo cuánto daban de gemas en la versión actual que está ahorita no sé si dan esto es que la verdad no me acuerdo amigos pero bueno no importa lo importante es que vamos a hacer la carrera con nuestro querido amigo y vamos a ver si podemos ganar amigos aunque siéndoles sincero amigos disco jimmy no es un personaje que sea tan difícil de derrotar siendo yo que es muy fácil así que lo único que los va a estar dando problemas es su pinche habilidad y su habilidad pero oh my god no sé no está utilizando amigos no lo está utilizando eso me sirve me servía que no utilizará su habilidad pero bueno vamos a tomar el atajo creo que creo sí amigos creo que si toma también el atajo así que bueno vamos a tener que estar pues un poco amigos alerta porque ok pueden ver ok creo que no tomó el atajo si tomó tomó el atajo ok amigos eso es lo que les digo amigos los va a estar dando problemas su habilidad eso sí hay que tenerlo bien en cuenta aparte de los poderes que los está tirando como es posible ok tiró amigos acá miren pueden ver amigos él tiene poderes infinitos porque no sé cómo es posible que miren se puso el escudo o acaba de tirar una caja no sé qué es que yo creo que el amigo le carga le está cargando todos los poderes a la vez cómo es eso posible a mí sólo me carga uno a la vez y lo peor que no me están dando ninguno de los poderes que he comprado no sé por qué me dan esto que no me va a servir para nada lo utilizamos porque no me va a servir ahorita mismo utiliza otro poder va a tirar su habilidad solida si su a no como es posible amigos es que esto no es posible eso es lo malo amigos eso es lo malo de que le dan todos los poderes posibles para que posiblemente no ok amiguitas que no amigos esto lo tenemos ya amigos esto ya la tenemos ganada no importa si se adelanta pues pueden ver que tenemos allí el de a batalla y así que ok no sé cómo se quedó atrás pueden ver amigos se quedó de último no sé cómo pero utilizó su habilidad conmigo pero eso no va a servir nada porque igual ya ganamos lo hay amigos lo siento mi querido amigo disco y me pero te acabamos de derrotar lo siento lo siento disco y me pero bueno ok pase por aquí nos echamos un baile y todo lo normal que sería lo que siempre dicen en todas las misiones aunque pasa por el bar y movemos el esqueleto lo normal no ok nueva serie de bloqueadas acabas de desbloquear lo que es a disco jimmy y también lleno lo que es el los boletos amigos y los mandos de gemas ok amigos lo malo es que aquí posiblemente no lo dan lo que son los cocos locos lastimosamente no dan los cocos locos así que esto lo vamos a dejar de un lado y bueno bueno chicos yo creo que hasta que muere el día de este vídeo espero que el vídeo les haya gustado saben que si les gustó les encantó los divertidos los entretenidos me pueden regalar un pulgar suscribirse al canal para que no se perdan absolutamente de ninguno de estos vídeos y bueno sin nada más que decir yo me despido y los vemos hasta la próxima cuídense y bye no no